aroma y sabor a tradición es la combinación perfecta deleita tu paladar y disfruta de un espacio agradable para compartir con quien te acompaña todo esto y más en un solo lugar donde el servicio y calidad de nuestra gastronomía está dedicado a ti choclotanda el rico sabor de nuestro país ven y deleita te con nuestro tradicional menú humitas quimbolito empanadas tamales bolones buchines de yuca y no puede faltar el rico cafecito caliente a toda hora capuchino expreso americano visítanos en nuestro horario de atención de 5 a 10 de la noche ubicanos en la avenida vicente maldonado susana letor y línea férrea 17 01 46 o contáctanos a través del 0 99 415 81 88 también contamos con servicio a domicilio choclotanda el rico sabor de nuestro país en un solo lugar aroma y sabor a tradición es la combinación perfecta deleita tu paladar y disfruta de un espacio agradable para compartir con quien te acompaña todo esto y más en un solo lugar donde el servicio y calidad de nuestra gastronomía está dedicado a ti choclotanda el rico sabor de nuestro país